Es que por mi mamá ¿Qué fue eso? Joder, joder Hola amores ¿Pueden verme? Díganme que juego de terror quieren que juegue Puse que voy a jugar Outlast Pero puedo jugar otros Tengo Slenderman, tengo Dead Space Ok, empecemos con Slenderman Ya tengo miedo amores Está bien, entonces voy a empezar a jugar Si todos pueden ver bien, la conexión está bien No tengo que bajar la calidad Vamos a empezar Hola Joshua Ok, es hora de empezar Quería postergar este momento Pero ya no hay más excusas Ay amores Es hora ¿Qué tengo que hacer? Creo que tengo que encontrar algunas notas Ay que es ese ruido ¿Quién hizo ese ruido? Hola Jager Steve, muchas gracias Saludos Ay, se está haciendo de noche Tengo miedo Amores Oh my god Auxilio Todo estará bien, todo estará bien Pase lo que pase, todo estará bien Todo estará bien Maldición, menime es el juego Amo Ok, no ha pasado nada Ya estoy gritando como una floja Debo ser más valiente Tengo que encontrar una nota Aunque sea Amores, disculpen si a alguno le lastimó el tímpano del oído por gritar muy alto Tranca la casa y encuentra todo esto ¿Dónde está todo eso? Flashlight Yay, suces Ya está Ok, baterías Oh no No me interesa No me gustan las puertas abiertas ¿Qué más tengo que encontrar? Ya lo olvidé Uy, una notita Gracias por llamar en la noche Puede que suene tonto Pero me gusta escuchar tu voz Estamos en la intemperia aquí Hola Steven, saludos Hola Crone, saludos hasta Chile Ok, estamos más seguros porque las puertas están cerradas O eso quiero creer Ahora vamos a encontrar otra maldita nota Amores, si no estoy tan pendiente al chat, lo siento Pero es que estoy viendo ¿Qué hacer? ¡Oh! Cierra la puerta Me quedaré aquí por siempre Mentira, no No encuentro nada Joder Joder, tío Hostia Una sombra al lado mío No jueguen con eso Me da miedo, ¿ok? No puedo hacer nada aquí, maldita sea ¡Uy! Encontré unas llaves Yes No sé para qué, pero lo hice ¡Ah! ¿Qué fue esto? ¡Ay! Amores Perdóname por romper su tímpano Lo siento ¿Quién gritó así? Esa no fui yo Creo que ya estoy muerta Siento que ya estoy muerta El portón está Creo que atrás Uy, 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 uy Saludos Deadpool XD Maldición Joder ¿Dónde hay otra nota? Amores ¿Dónde está la otra nota? No la encuentro Vamos al surra surra Vamos al surra surra Kawaii Uy, sí Una nota ¡Succes! Hey, Kate Oh, yo Ustedes saben que yo me llamo Katherine En verdad Me están hablando a mí Ok, debo encontrar a Kate ¿Dónde está Kate? Tal vez debamos ayudar a Kate Hola Saludos, amores ¿Qué idioma sé? Sé inglés Español Y sé un poquito de japonés Cosas básicas ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué me dicen que no? ¿Y a dónde tengo que ir? Ok, ilumina el área Success La luz debe ayudar ¿No? Ya no sé Ya no sé Volveré a la casa ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Dios Quedó hasta El Salvador ¡Ay, Dios mío! Amores ¿Qué hago? Está cerca Luz del presiento No me importa Maldito Si estás aquí Voy a encontrar Lo que me falta Ciérrate No veo nada aquí ¿Por qué alguien dice Que a la casa No hay otro Que dice a la casa así? Pónganse de acuerdo Maldición Ok No veo nada Juro que ya revisé Toda esta casa entera Lo juro De aquí me largo Me largo Me largué Lo siento Ya revisé No vi nada Los complací Así que me voy Saludos hasta Ecuador ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! Tengo miedo Prende la cosa Prendelo Uy, 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 uy No tengo idea No sé qué más hacer Voy a recorrer el área ¡Ah! ¡Está en la montaña! ¡Qué pistola! ¡Maldita sea! ¡Está allá arriba! ¡Pero es que ¿Qué hago? ¡Eh! ¡Voy a morir! ¡Ah! Ok, ok Todo estará bien 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 ¡Ah, sí! Sí Ahí hay otro Ahí hay otro Lo encontré No sé qué hacer Yo no le he hecho mal A nadie ¡Ah! Es que Por mi mamá ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué fue ese niño? ¿Qué era ese esqueleto? ¡Yo no sé! ¡Oh my God! ¡Joder! 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 Amores Yo no sé qué está pasando Pero díganle a mis papás Que los quiero mucho Díganles que los quiero mucho Este lugar va a ser mi muerte Ya la acepté No sé ¡Hola! Pero es que no encuentro nada No sé qué rayos está pasando Y no sé qué rayos tengo que hacer Pero ya no veo al Slenderman ¡Oh my God! ¿Este lugar qué es? ¡Wow! Oakside Park No sé dónde es esto Pero llegué ¡Kapi! ¡Ya! ¡Pikachi! ¡Wow! ¡Llegué a un lugar bonito! No bonito Pero comparado con esa casa Donde estaba ¡Saludos Anthony! ¿Dónde está la nota número 1? ¿Nota número 1? ¿Dónde estás? ¡Nota número 1! ¡Dokoi kuno! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Nota número 1! ¿Dónde está? No sé cómo estoy viva No sé cómo estoy viva Porque creo que me ha demorado demasiado Creo que Slenderman Se ha apiadado de mí ¿Quién quiere quedarle como Pikachu? No, no veo a Dross Muchos de ustedes me lo mencionan Pero no he visto sus videos ¿Y la nota número 1? ¿Dónde está? ¡Dokoi kuno! ¡Nota número 1! ¿Hola The Hulk? No lo sé Puede que me quede aquí por siempre Mentira Hoy no tengo una hora en específica Para irme Todos quieren que hable como Pikachu ¡Pikachu! ¡Ya! ¡Pikapi! ¡Pi! ¡Pikapi! ¡Pikapi! No veo nada ¡Quiero la nota número 1! ¡Maldición! ¿Qué voy a jugar después de esto? Pues No lo... ¡Uy sí! ¡Encontré algo! ¡Encontré algo! ¡Sí! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Me more! ¡What the fuck! ¡Eso fue todo! ¡Moquita! ¡Moquita! ¡Nos moremos, moquita! Pero es que ni siquiera dio miedo cuando me morí ¡Muquita sea! Eso no me gustó ¡Adiós a todos! Gracias por estar aquí y ver a mi mami ¡Adiós! ¡Los quiero, amores! ¡Gracias! ¡Pikapi! ¡Sia! ¡Pikachu! ¡Buy, chau! ¡Matee! ¡Arigató! ¡Suscríbete!